La cría de cerdos es un pilar de la economía agrícola china, destacando por su innovación y desarrollo en la industria ganadera. Con una población que se acerca a los 1.500 millones de personas, China ha logrado asegurar su suministro de alimentos y, al mismo tiempo, ha ofrecido oportunidades de crecimiento a los agricultores. Aquí, en las remotas montañas, han demostrado su ingenio en la producción agrícola, especialmente con modelos de cría porcina. Entre ellos, el singular método de cría en cuevas. Este enfoque no solo garantiza una carne de alta calidad, sino que también contribuye a la sostenibilidad y el ahorro en la cría. Criar cerdos en cuevas es una práctica única y creativa que se ha vuelto emblemática en Shandong, China, una provincia conocida por su red de cuevas. En estas granjas, los agricultores prescinden de químicos y productos modificados genéticamente. ¿Se han preguntado alguna vez por qué se les ocurrió esta idea? Es una muestra de inteligencia y creatividad aprovechar el terreno disponible para crear un entorno óptimo para los cerdos. En lugar de invertir en costosas estructuras, como graneros, aprovechan las cuevas naturales como refugio para sus animales, proporcionando un ambiente natural y confortable. En estas cuevas, los cerdos disfrutan de un clima cálido en invierno y fresco en verano, sin necesidad de sistemas de refrigeración o calefacción adicionales. Esto reduce la dependencia de equipos costosos y garantiza un ambiente saludable para los animales. Además, la alimentación de los cerdos se complementa con productos orgánicos como maíz, manzanas rojas y uvas, proporcionando una dieta equilibrada y nutritiva. Esta práctica no solo realza el sabor de la carne de cerdo, sino que también garantiza su seguridad y calidad para los consumidores. Pero eso no es todo. La carne de cerdo negro de cría libre es especialmente conocida por su exquisito sabor y calidad superior. A diferencia de los cerdos convencionales, estos cerdos se crían en libertad, alimentándose de manera natural y disfrutando de un entorno orgánico. El resultado es una carne con un sabor único y una textura incomparable, rica en proteínas y nutrientes esenciales para el cuerpo humano. Y ahora, prepárense para algo realmente impresionante. Imaginen un rascacielos imponente en el medio del campo. Un edificio de oficinas. Un complejo de apartamentos de lujo. Nada de eso. Es la granja de cerdos más grande del mundo, con 26 pisos de altura capaz de sacrificar a más de un millón de cerdos al año. Equipada con la tecnología más avanzada, esta granja proporciona a los cerdos todo lo que necesitan para una vida cómoda y saludable. Todo gestionado por un sistema de inteligencia artificial que garantiza una alimentación precisa y eficiente. Criando cerdos negros, el cerdo ibérico, también conocido como cerdo negro o cerdo español, es famoso por su calidad de carne única y su distintiva capa de grasa, que desempeña un papel crucial en la producción del renombrado manjar conocido como jamón ibérico. Este exquisito producto forjado en los misterios de las decesas y las vastas praderas, surge como un tesoro culinario, transmitiendo el alma del Mediterráneo en cada bocado. A través de los siglos, los cerdos ibéricos han sido moldeados por el viento y el sol de los vastos campos, adaptándose en armonía con el entorno. Su ciclo de vida, marcado por la libertad y la abundancia, da lugar a una carne con un sabor y una textura únicos, impregnados del espíritu salvaje y la esencia de la tierra. En contraste con las confinadas granjas convencionales, donde los cerdos son meros prisioneros, los cerdos negros disfrutan de la plenitud de la naturaleza. Dejezas adornadas con encinas y alcorno que se convierten en su hogar, donde la brisa susurra secretos ancestrales y el sol dora sus lobos oscuros. Cada paso en la elaboración del honroso jamón es un ritual sagrado, llevado a cabo por manos expertas con la devoción de un adecto. La selección de los cortes más nobles, el proceso de salazón que penetra hasta lo más profundo de la carne, el lento y paciente secado en las bodegas, donde el tiempo se detiene y la esencia del cerdo se transforma en una sinfonía de sabores y aromas que despiertan los sentidos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un simple pedazo de carne puede contener tanto carácter y autenticidad? Es el resultado de una vida dedicada a la libertad, al amor por la naturaleza y a la búsqueda constante de la excelencia culinaria. Cada loncha de jamón ibérico es un tributo al trabajo arduo de generaciones de criadores, una oda a la belleza de la vida en armonía con la tierra. Así, mientras te sumerges en la experiencia sensorial de degustar un trozo de jamón ibérico, recuerda que no estás solo, estás compartiendo un momento atemporal, un vínculo con la historia y la cultura de una región bendecida por la generosidad de la naturaleza y la habilidad del hombre para transformarla en arte. Ahora bien, pasemos a conocer al SEDB-120, un sistema de transporte móvil avanzado específicamente diseñado para cargas pesadas como plataformas de perforación y excavadoras. Equipado con la última tecnología, facilita el movimiento rápido y eficiente de equipos desde fábricas hasta sitios de trabajo remotos. Su diseño de perfil bajo permite un acceso fácil a áreas de difícil alcance, reduciendo los costos asociados con el uso de grúas. Además, se prioriza la seguridad, la protección del medio ambiente y la reducción de emisiones, asegurando un rendimiento excepcional en la industria del transporte de carga pesada. Continuando, observamos en acción a la cargadora de ruedas 450. Esta máquina versátil cuenta con una articulación flexible y una altura ajustable del bastidor de carga, lo que facilita el acceso a terrenos desafiantes y diversos. Esto minimiza los riesgos y ahorra tiempo valioso en el transporte de equipos pesados como excavadoras o maquinaria industrial grande. La 450 ofrece máxima conveniencia y fiabilidad durante las operaciones. Su capacidad de carga impresionante permite transportar cargas pesadas de manera eficiente, optimizando el tiempo y los costos. Además, las características de seguridad garantizan un viaje seguro y confiable. Por último, nos encontramos con el Bow Mag BC 1173, un compactador de residuos con capacidades asombrosas. Esta máquina puede demoler por completo un automóvil en cuestión de segundos. Con su aumento de peso y mejoras en la capacidad de compactación, garantiza una eficiencia excepcional en la compresión de residuos. Además, mejora la comodidad del operador, permitiéndole realizar sus tareas de manera efectiva y cómoda. Presenciar su poderío es una experiencia verdaderamente dramática y emocionante. La motoniveladora 16M3 se erige como una herramienta indispensable en las operaciones mineras, forjada con el propósito sagrado de reducir los tiempos de inactividad y los costos operativos. Su diseño, cincelado con precisión, permite un mantenimiento fácil y una eficiencia en el consumo de combustible que rosa la perfección. Esta máquina se erige como el guardián de las arterias viales necesarias para alcanzar la excelencia en las fauces de las actividades mineras. Con ella, puedes operar y mantener el flujo de operaciones sin esfuerzo, reduciendo los tiempos muertos y salvaguardando los costos. Además, su capacidad para ahorrar combustible desvanece las sombras de los gastos operativos, asegurando operaciones mineras eficientes y sostenibles. Bajo el cobijo protector de la motoniveladora 16M3, se erigen y mantienen carreteras de acceso optimizadas, formando un terreno fértil para las operaciones mineras de alto rendimiento. La cargadora de ruedas CAD 994K, convertida en la espada y escudo de las operaciones mineras de Bash Fire Resource, despliega sus capacidades avanzadas y su fuerza sobrenatural para optimizar la eficiencia laboral y reducir los tiempos de espera. Los mineros más avesados se alzan para poner a prueba los límites de estas máquinas, asegurando el flujo constante y sin fisuras de las operaciones mineras. Con el apoyo de la cargadora de ruedas CAD 994K, Bash Fire Resource enfrenta los desafíos del gran yacimiento con firmeza, manipulando grandes cantidades de material y manteniendo un proceso minero eficiente y sustentable. Más que una herramienta, esta cargadora de ruedas se erige como un fiel compañero en la búsqueda de la productividad y eficiencia en las fauces de la mina. Queremos saber qué opinas de este majestuoso video en los comentarios. Si te ha gustado, nos encantaría que te suscribas y compartas el canal para ayudarnos a llegar a nuestra meta de 100.000 suscriptores. Aquí a la derecha te dejamos unos videos que te van a encantar también.